Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Oh, desde los cielos vienen tiempos de bendición Porque de tal manera Dios ha encomendado a sus siervos Para poder restaurar cada corazón apagado Hoy es el tiempo de levantarte en el nombre de Jesús Alabando y exaltando al único Dios verdadero Él se llama Jesús de Nazaret Vamos ese grito de jubilo Aleluya Y ese grito de jubilo Aleluya Y que suene, que suene la fama para Cristo Cruzando fronteras Trayendo bendición para tu vida Oh, cruzando Aún dificultades Porque Dios está con nosotros Vamos hermanos Quiero tu Señor Solo yo no puedo Necesito de tu ayuda Quiero tu Señor Porque cambias mi vida Solo yo no puedo Necesito de tu ayuda Padre perdóname De rodillas te clamo yo Busco mi salvación De llegar a tu presencia Padre perdóname Padre perdóname De rodillas te clamo yo Y en verdad Y en verdad A su nombre Gloria a Dios Dime que vive Cristo vive Dime que en salva Cristo salva Aleluya Gloria a Dios Los tiempos Dios está levantando Adoradores Que le adoren Mi espíritu Y en verdad Se unó Mi hermano Santiago Chilón A su nombre Siempre adelante Eso es Mi alma pide piedad Buscando tu presencia Tan solo perdóname Y límpiame Señor Mi alma pide piedad Buscando tu presencia Solo perdóname Y límpiame Señor Crea en mí un Dios Un corazón más limpio Renueva mi espíritu Un recto dentro de mí Crea en mí un Dios Un corazón más limpio Renueva mi espíritu Un recto dentro de mí Déjame decirte en esta noche Iglesia de Dios La palabra de Dios nos dice Crea en mí un corazón limpio Un corazón limpio Y remueve un espíritu Un recto dentro de mí Una gota de tu sangre Bastaría Para limpiarme de todo pecado Aleluya Gloria a Dios Mi alma pide piedad Buscando tu presencia Tan solo perdóname Tan solo perdóname Y límpiame Señor Mi alma pide piedad Buscando tu presencia Tan solo perdóname Y límpiame Señor Crea en mí un corazón limpio Un corazón más limpio Renueva mi espíritu Un recto dentro de mí Crea en mí un Dios Un corazón más limpio Renueva mi espíritu Un recto dentro de mí Así es Así es Se unó mi hermana Margalita Chinón Siempre por Cajamarca Alabando y glorificando a nuestro Dios En todo tiempo Y ese grito de guerra ¡Vamos llevando un mensaje cantado! A nuestra nación Perú Y a todas las naciones Aleluya ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!